Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nueva o no por aquí. Mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y el día de hoy, como lo ves por el título del video, vamos a poner a prueba la base más económica que hay. Sí, la base más económica que he comprado. No vas a creer el precio. Así es que, si te interesa, te invito a que te quedes con el video. Y que ustedes vean la aplicación de la base y cómo esta se desempeñó a lo largo de todo el día. Que paréntesis, hoy mi día es bastante particular y ustedes ya lo van a ver porque de verdad, hoy tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno, quiero aprovechar el momento para hacer un pequeño paréntesis para una encuesta. Y es que quiero que ustedes me digan cuánto es lo que creen que esta base me costó. Pero de verdad, se los juro que a mí el precio me sorprendió porque no había visto base más económica. La base es de la marca Denys, es un maquillaje líquido con protección solar, tiene 28 gramos. Aquí vemos la lista de los ingredientes y este es un producto hecho en México. Y el precio de esta base fue de $14 pesos. Bueno, vamos a empezar. Como ven, ya tengo los ojos maquillados, solo apliqué un par de sombras. Utilicé delineador, máscara de pestañas y también ya me hice las cejas. Y en el rostro, lo que me apliqué, además de mis hidratantes, es este primer de City Color. Que la verdad, a mí me gusta mucho porque te deja una textura súper aterciopelada en la piel. Y ahora es justo el momento en que voy a aplicar la base. Vamos a abrirla. Aquí trae como una tipo tapita. Y sí se siente algo líquida y espero que el tono más o menos me quede. Porque de estas bases, pues, no hay mucha opción en cuanto a la gama. Y bueno, yo por lo que pude ayer más o menos estar revisando un poquito, sí les puedo adelantar que es una base que tiene muy poquita cobertura. Es por eso que estoy aplicando un poquito más de lo que yo, de manera normal, suelo aplicar. Y esto lo voy a estar distribuyendo con una brochita. Bueno, de verdad, sí, la cobertura que esto tiene es muy baja porque en el área más cercana a la nariz, yo tengo muchas rojeces y no estoy viendo que las cubra en lo absoluto. Me está ayudando a disimular un poco, pero nada más. Bueno, y así ya queda una primera capa. Sí les puedo decir que siento que en cuanto empiece a secar, te deja un acabado semi-mate, no voy a decir que mate, y al tacto realmente se siente que ya se secó, al menos de este lado, que es la parte donde empecé a distribuirla. Pero, como les repito, esta base realmente tiene muy poca cobertura. Yo todavía alcanzo a ver aquí ciertas rojeces, así es que voy a aplicar una segunda capa para ver si esto puede construirse y lograr una mejor cobertura. Bueno, y así ya quedó la piel después de una segunda capa de base. Ahora sí ya veo que está un poco más unificado el tono de mi piel, aunque es cierto que todavía llego a ver ciertas áreas rojas, principalmente en esta parte, donde sí, no es que lo tenga extremadamente rojo, pero sí es más rojo de lo normal. Por otro lado, cuando estaba terminando de aplicar esta segunda capa, empecé a ver que se me estaba acumulando en el nacimiento de las fosas nasales. Y al pasarle un poquito más la brocha para difuminarle y que no se me quedara toda esta acumulación, sentí que se me empezó a levantar la base. Muy poquito, pero sí sentí que ya se me empezaba a ver más rojo. Entonces lo voy a dejar así. Y quiero esperarme un poquito más a que la base termine de secar, porque en ciertas zonas yo todavía la puedo sentir más fresca. Ya terminé de realizar todo el maquillaje, bueno, solo me falta la parte de los labios, pero les quería mostrar que ahorita son las 9.05 de la mañana. He tenido hasta el momento ciertos detalles con la base porque apliqué un fijador como último paso y sentí que cuando se secó desapareció el blush. Así es que lo tuve que volver a reaplicar. Y sí siento que es una base sensible en el sentido de que en esta área, justo solamente de la nariz, siento que con ponerle cualquier cosita se me empieza a levantar. Así es que no es que no le haya dado el tiempo suficiente para que la base secara. Yo creo que sí lo hice, pero por alguna razón en el área de la nariz se está medio levantando. Obviamente ahorita ya traté de hacer el mejor esfuerzo para lograr que esto se vea lo mejor posible. Y aquí estoy con la primera actualización y les muestro que es la 1.06 de la tarde. Lo que quiere decir ya para estos momentos es que yo ya llevo 4 horas maquillada. Y ahorita ustedes pueden ver que yo estoy reluciente porque toda la grasita de mi ser ya empezó a brotar. De hecho, empezó a brotar desde la primera media hora. Desde la primera media hora. Pero bueno, les cuento que ahorita yo he estado de verdad bastante ocupada. Tenía que preparar maletas y tenía que preparar maletas con mucho material. De hecho, terminé haciendo 3 maletas. Les comento esto porque yo creo que los resultados no son los mismos cuando uno tiene poca actividad física que cuando uno está en constante movimiento, que cuando uno tiene que estar subiendo y bajando. Evidentemente creo que en mi caso la grasita puede salir un poquito más rápido si yo estoy en más movimiento a que si estoy sentadita. O sea, también ya salí y salí más o menos una media hora y les puedo decir también que el sol está intenso. Que sí hace bastante calor. También es importante mencionar esto porque evidentemente los resultados de una base no van a ser los mismos si estamos en un clima frío, en un clima templado o en un clima donde hace calor. Es importante mencionar que en ninguna parte nos están diciendo que la base sea matificante o que nos va a durar 24 horas. No. Y de hecho, tampoco es que lo esperaría. Simplemente quiero ver qué tanto puede aguantar durante el día. Más o menos cuántas horas yo puedo sentir que siga maquillada. Entre más tiempo yo pueda documentar este proceso va a ser mucho mejor. Y bueno, para retirar la grasita yo aquí tengo estos papelitos absorbentes y no, sí, es que esto ya está grasosito, grasosito. También se me estaba olvidando comentarles. Yo soy alguien que tiendo a limpiarme mucho la nariz. Hoy no lo he hecho tanto porque siento que de verdad la base es demasiado sensible y que no terminó de fijarse. Entonces, yo siento que al mínimo contacto esto se levanta. Y ya me limpie la nariz una vez y sí, se me levantó toda la parte debajo de las fosas nasales. Así es que, bueno, tú ya ahí, yo ya no tengo nada. Ahora, retirando la grasita que como ustedes pueden ver es bastante considerable. De este lado yo les puedo decir que todavía me sigo viendo maquillada. No está en perfectas condiciones. Evidentemente no. porque con la parte de que me limpie de la nariz ya de aquí ya se me levantó. Pero me sigo viendo por ejemplo un poquito lo del contorno del blush. También utilicé iluminador y lo sigo viendo. Y aquí ustedes pueden percibir mejor la diferencia entre el acabado mate y con mi brillo. Vean nada más. Sí es mucha la diferencia pero todavía me sigo viendo maquilladita hasta este momento. Les traigo la segunda actualización de cómo es que va la base más económica que he encontrado en el mercado y les muestro que son las 9.26 de la noche. Lo que quiere decir que ya para este momento yo ya llevo más de 12 horas usando la base y como ustedes pueden ver ya no me encuentro en mi casa y es que les decía que el día de hoy iba a ser interesante para mí porque incluía un viaje y ahorita me encuentro prácticamente llegando a los Mochis Sinaloa bueno nos encontramos llegando porque ahorita mi hermana me está haciendo el favor de ayudarme con la luz y ahorita el resplandor en mi rostro sigue brotando de mi ser y sí les puedo decir que yo después de todo este brillo siento que todavía la base ha permanecido aunque es bien cierto que ya en ciertas zonas ya se me levantó retirando la grasita quiero ver cómo es que queda todavía la base y sí tengo bastante bastante grasita vamos a ver si todavía se siente la diferencia retirando esta parte les puedo decir que sí yo me sigo sintiendo maquillada todavía tengo un poco de iluminador aunque la parte del contorno y el blush ya desapareció pero de este lado siento que tengo un poquito más del color a ver voy a utilizar otro papelito sí de este lado sí siento que todavía la parte del blush y del contorno se ha mantenido en un mejor estado pero sí es evidente que grasita a mí me sale y bastante si bien es cierto la base ha aguantado de una forma decente aunque repito no es que espere que sea de larga duración y con alta cobertura no simplemente la idea de este video es ver qué tanto puede aguantar yo ya vi que 12 horas sí me ha aguantado me ha aguantado me ha aguantado me ha aguantado no 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 ya vi llegamos a la última actualización del día y les muestro que tengo las 12 24 de la mañana pero existe una diferencia de horarios entre los muchis y Ciudad de México Ciudad de México tiene una hora más lo que quiere decir que para mí ahorita es la 1.24 de la mañana y ya para estos momentos yo ya llevo más de 16 horas usando la base y les puedo decir que de verdad yo todavía me sigo viendo maquillada. Evidentemente sí ha brotado la grasita de mi ser, pero sí me siento maquillada. Aquí tengo un pad y quiero ver si realmente todavía tenía base. Bueno, que en esta parte obviamente todavía tenía hasta corrector, pero sí siento que así ustedes pueden ver una diferencia y sí, a estas horas después de todo lo transcurrido les puedo decir que esta base, aunque en ningún momento no lo mencionen, sí es de larga duración. O sea, es que ustedes pueden ver perfectamente que yo sí tenía bastante todavía en el rostro. Esto sí es algo que de verdad yo no me lo esperaba porque otras bases que me han gustado también, a veces ni siquiera me terminan aguantando unas 8 horas. Y vean, o sea, de verdad tenía una cantidad considerable. No en perfectas condiciones, como ya se los había mencionado anteriormente, pero sí, sí tengo todavía base en el rostro. Y sí siento que hay una diferencia. Y ustedes aquí lo pueden ver. Conclusión. La verdad es de que ahorita, después de más de 16 horas de usar esta base, yo les puedo decir que estoy sorprendida porque no imaginé que me fuera a durar tanto, porque ustedes lo pudieron ver que después de 16 horas, de más de 16 horas, yo todavía tenía una cantidad considerable de base. No en perfecto estado, pero sí tenía una cantidad considerable. La volvería a usar. Honestamente, no estoy tan segura en este momento porque necesito ver si mi piel no tiene alguna reacción alérgica, pero honestamente sí les puedo decir que creo que es una buena opción. Y es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto te haya gustado, que te haya interesado. Yo me despido. No sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like y me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando fuerte y tronado eso y nos vemos pronto. Bye, bye.